Yusufo, rico es su sabor Toma Yusufa Para todos los chuperes de mi país Al ripote Yolatana Y sus teclados Así, así, así Muévete, muévete, muévete Yo no soy chuperes Y no lo quiero ser Pero me gusta que las micros vayan llenas Aunque haga calor Para mí es mejor Aprisionado entre rubias y morenas Como vos soy yo Con cada apretor Siento que el pecho como si se me cerrara De pura emoción Y satisfacción No puedo negar que hasta el pulso se me para Ay, eso Ay, eso Ay, me da cosa Ay, eso Ay, me da cosa Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Así, así, así Yo no soy chuperes Yo no soy chuperes Y no lo quiero ser Pero me gusta que las micros Pero me gusta que las micros vayan llenas Aunque haga calor Para mí es mejor Para mí es mejor Para mí es mejor Aprisionado entre rubias y morenas Como vos, así, 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 así Ay, me da cosa Ay, eso Ay, me da cosa Se va, se va Se va, se va Se va A partir, a partir Muévete, muévete, muévete Muévete Su foco rico Su favor